Nombre del programa, mis sentidos y el sonido, aprendizaje esperado, explora posibilidades expresivas del movimiento y del sonido en su cuerpo, para relacionarlos con algunos elementos de la naturaleza, énfasis, posibilidades expresivas del movimiento, mira el programa aprende en casa, posteriormente realiza un reporte escrito a cinco renglones, explicando lo que comprendiste, acompáñalo con un dibujo completamente iluminado de media cuartilla, remarca las mayúsculas, acentos y signos de admiración, junto con un margen adornado.